Con lágrimas en los ojos, el actor José Ron le dice adiós a la desalmada. A través de redes sociales, el actor reveló que ya terminaron las grabaciones de su personaje. Rafael Toscano dejó de participar en la novela y a través de un video, José Ron conmovió a sus miles y miles de seguidores. En los últimos años, definitivamente, José Ron se ha convertido en uno de los actores más queridos de la farándula. Él es egresado del Centro de Educación Artística de Televisa, el CEA, y rápidamente se ganó el corazón de todo el público. Definitivamente, de un momento a otro se convirtió en uno de los protagonistas y galanes consentidos. Los primeros papeles fuertes de José Ron fueron en las telenovelas llamadas Cuando me enamoro y La que no podía amar. Pero anteriormente ya lo habíamos podido ver en historias, como Mujer de Madera, RBD y Los exitosos Pérez. En esta ocasión, José Ron nos quiso deleitar con la versatilidad de su talento. Y vaya que lo logró. En este 2021, José Ron agregó un éxito más a su carrera. La Desalmada, sin pensarlo, ha roto miles y miles de récords de audiencia. Además, la química que tiene José Ron con Livia Brito nos ha dejado con el ojo cuadrado. Ambos coincidieron anteriormente en la telenovela Muchacha Italiana Viene a Casarse. Pero en esta ocasión con La Desalmada, en serio nos ganaron el corazón. Aunque la telenovela tiene poco de haberse iniciado, el equipo lleva meses y meses trabajando. Recientemente se dio la conclusión de las grabaciones. A través de sus cuentas oficiales, José Ron le quiso agradecer a todos y cada uno de los integrantes, tanto del elenco como de la producción de la novela, incluyendo por supuesto a las personas que se encuentran detrás de las cámaras. En el agradecimiento de José Ron hubo dos personas que destacaron, el productor José Alberto El Güero Castro y Eduardo Santa Marina. Al parecer, con ellos lograron tener una hermosa y muy bella amistad. Entre algunos de los mensajes que escribió José Ron a través de sus cuentas, está lo siguiente. Gracias Rafael Toscano. Gracias Dios. Gracias Padre, la gloria es tuya. Gracias El Güero Mex. Gracias Televisa. Gracias Neto, Gina, Costate. Gracias a toda la producción. Gracias infinitas a mis directores de escena y cámaras. Gracias a todos los técnicos, que excelente labor hacen todos los días. Gracias a todas las personas de maquillaje, peinados, caracterización. Gracias a todo el personal de limpieza, diseñadores, vestuario, operadores. Gracias Livia Brito. Gracias a todos y cada uno de mis compañeros. Uno de los mensajes que por supuesto llamaron muchísimo la atención fue el que José Ron le escribió a Eduardo Santa Marina en particular. Lalo fue quien le dio vida a su papá en la telenovela. Y por supuesto nosotros lo conocemos por ser uno de los actores más cotizados en los melodramas mexicanos. A pesar de todas las expectativas que se tenían en un inicio sobre la desalmada, por todo el escándalo que conllevaba Livia Brito, definitivamente con esta producción nos dejaron con la boca abierta. Muchas felicidades a toda la producción. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.